San Sebastián, una ciudad sin agresiones sexuales, es el objetivo del ayuntamiento para lo que ha presentado una campaña dirigida a todos los ciudadanos. Se colocarán nueve grandes carteles, como este que ven, en diferentes lugares de la ciudad. Además, se distribuirá información tanto en establecimientos hoteleros como en las casas para que todo el mundo sepa cómo actuar si es víctima o testigo de una agresión sexual. Además, se pondrá especial atención en los jóvenes. Hoy por hoy, se estima que se denuncian menos del 30% de las agresiones sexuales. Por ello, se busca una mayor implicación de la ciudadanía. El objetivo de la campaña es que la ciudadanía sea una ciudadanía activa en contra de las agresiones sexistas y que Donostia sea una ciudad sin agresiones sexistas, una ciudad libre de agresiones sexistas.